Monseñor José Ignacio Munilla Monseñor José Ignacio Munilla Con la gracia del Señor nos disponemos a hacer este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Y en esta oportunidad tenemos un arranque en este programa especial. Estamos en el mes de mayo, que es el mes de nuestra madre, que como bien sabéis Radio María lo dedica, especialmente también en él, hace una de sus campañas anuales de sostenimiento. Pero dentro de esa campaña, cuidado, estamos en un momento, en una semana, pues todavía especial, ¿no? Pero más especial, si cabe, dentro de esa campaña del mes de mayo, que es la llamada Mariatón. Bueno, una campaña en la que Radio María también mira al mundo entero, porque tenemos un corazón católico, miramos al mundo entero. Y entonces, el arranque de este programa es muy especial, porque hemos dicho, vamos a traerle a nuestro director, al director de Radio María, Don Luis Fernando Prada, pues que además a mí es un gran amigo, ha sido compañero mío en el seminario. Y a Don Luis Fernando, pues le hemos pedido que nos cuente, que nos comparta cómo va esta campaña, ¿Qué es esta Mariatón? ¿Cómo va en este momento esa campaña? ¿Cuáles son los retos que tenemos entre manos? Y que forman parte de los retos de esta gran familia que conformamos entre todos. Muy buenos días, Don Luis Fernando. Muy buenos días, Don José Ignacio. Como bien dice, pues amigos, desde hace muchos años. Y nos felicitamos y felicitamos a todos los sacerdotes españoles, ¿verdad? Tenemos hoy al gran patrono San Juan de Ávila. Así es. Espero después poder decir alguna cosa al respecto del resto del programa, pero ciertamente patrono del clero español. Sabemos que este programa se escucha también en otros muchos lugares de Hispanoamérica y otras naciones, pero decíroslo a todos, aunque en España es más conocido, aquí tenéis un auténtico santazo con la capacidad de calentar nuestros corazones y de darnos deseos de dar la vida por Cristo. O sea, que hacemos este programa en su fiesta. Así es. Y además, si siempre fue un santo para todos, desde que es Benedicto XVI, lo nombró doctor de la iglesia, pues como bien dice, no solo para España, sino una figura estupenda para todos. Pues a él le vamos a pedir que nos ayude especialmente en este día. Bueno, la mariatón es una inspiración, yo creo, de la Virgen María, que hace ya años empezó a hacerse en todas las Radio Marías del mundo. Realmente surge en Hispanoamérica y se ha ido extendiendo. ¿Por qué? Pues por algo que don José Ignacio conoce casi mejor que yo, porque él ha sido invitado a muchas Radio Marías de otras naciones, porque a través de las ondas y sus programas son compartidos allí. Y ha ido viendo cómo esto es una cadena mundial y nos ayudamos todos, porque Radio María es eso, es universal, es católica. Y claro, para que nazca Radio María o se extienda en países pobres, necesita la ayuda de los que ya llevamos años. Así como Radio María España está cumpliendo 25 años, porque hace 25 años, desde Italia, nos financiaron por completo, vinieron los técnicos, los directivos, todos, durante años. Radio María vivió de los donativos de los oyentes italianos. Y ya, en cuanto se empezó a autofinanciar, llegó un momento en que nosotros empezamos a ayudar a otros. Y la verdad, ayer recordábamos, hemos ayudado a 35 naciones desde el principio de la historia de Radio María España. Pues bien, yo todos los años me asusto, porque digo, ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Pero es que lo que pedimos es increíble, es un milagro. Y todos los años se cumple el milagro. Yo, ya hay veces, ya medio en serio y medio en broma, digo, me tengo que confesar, pues me falta fe. Siempre digo que este año no llegamos, este año no llegamos. Bueno, pues este año, en efecto, nos decía Jean Paul Kalliura, el laico de la familia mundial, responsable de los proyectos de África, que dice, hombre, ya que Radio María está en un año especial, año jubilar, 25 años, bodas de blada, esperamos también una mariatón muy especial. Una mariatón con un objetivo total, por supuesto, siempre recordando que esto no es una mera colecta económica. Ante todo, es una fiesta de oración, de testimonio, de alegría, de compartir. Por eso nos encanta compartir testimonios, y es impresionante lo que la gente nos dice del bien que les hace Radio María. Pero tenemos que pensar en los demás, tenemos que tener ese corazón misionero. Pues bien, 900.000 euros se nos piden entre todos los proyectos que hemos asumido. Ayer ya se cubrían los dos primeros proyectos. Guinea Ecuatorial, perdón, República Democrática del Congo, 80.000 euros para que nueve diócesis humildes, rurales, pobres, cada uno de esos obispos puedan tener su emisora de Radio María en su diócesis. Nueve diócesis del Congo, 80.000 euros cubiertos. Mozambique, hay un misionero portugués que lleva 25 años allí, y hace cinco lo consagraron obispo, el obispo de Tete, Monseñor Diamantino. Ayer en directo nos llamaba dando las gracias, contentísimo, porque su diócesis es tan grande o más que Portugal. Y muy pocos sacerdotes, porque en Mozambique hubo un régimen totalitario, marxista, leninista, expulsaron a los misioneros, mataron a los sacerdotes. Y todavía se vive esto. Y hoy estamos, o estamos desde ayer por la tarde, pero hay que cuanto antes completar un proyecto de una nación muy querida para nosotros, que es Guinea Ecuatorial, con dos objetivos, dos objetivos. Un santuario mariano, que allí pueda estar Radio María, el santuario de Mongomo, con un obispo, Monseñor Juan Domingo, que ayer nos pedía ayuda para esa estación de Radio María allí. Son 50.000 euros lo que se necesita. Y de ellos llevamos 22.000 de ese primer proyecto. Así que nos queda más de la mitad. Pero es que además nos piden también una sede, una nueva sede, porque la que tiene realmente Radio María no es suya. Es que el obispo de Malabo cedió una escuela diocesana, y no es el sitio, evidentemente. Y él mismo ha regalado ya el terreno, ha hecho la donación, en esta misma semana del terreno, donde se va a construir esa sede. Bueno, en definitiva, que Guinea Ecuatorial se nos pide una cantidad de 130.000 euros. Y luego ya, desde África, nos iremos a Oriente Próximo, Irak y Nazaret, ni más ni menos, a Oriente Lejano, Sri Lanka. Y ¿sabéis dónde vamos a terminar? Pues vamos a terminar el 13 de mayo en Portugal, porque aunque sea Europa, está empezando Radio María allí. Y le pasa como le pasó a España al principio, que no puede arrancar sola. Y es Radio María España quien está ayudando en todos los sentidos a Radio María Portugal. Dos grandes días en esta semana. Es una maratón intensa hasta el martes, pero los dos días principales son, obviamente, el lunes 13 de mayo. 13 de mayo, Rosario Mundial Conexión Mundial de todas las Radio Marías. Y hoy, hoy, porque hoy es una programación muy intensiva, que encomendamos a San Juan de Ávila y os pedimos, queridos oyentes, que desde ahora mismo, ya durante este programa de Don José Ignacio, hasta las 12 de la noche, todas estas horas estamos al teléfono. Estamos recibiendo vuestros donativos. Y os pedimos ahora, pues en honor a San Juan de Ávila, que quiso irse a las Indias de misionero. Y el señor le hizo ver que no, que en su caso iba a ser misionero en España. Pues vosotros podéis ser misioneros en Guinea Ecuatorial, para luego irnos a Oriente Próximo, con ese donativo, con esa oración, con ese sacrificio. Y siempre recordamos que no hay donativo pequeño, que nadie tenga reparo en llamar para dar un euro, dos euros. Y bueno, pues la manera de hacerlo, ya sabéis, vamos a recordarlo. Lo más sencillo es llamar a ese número de teléfono 91 822 8010 y quien nos atienda le decís, mire, quiero dar un donativo de tanto. Y esa persona se va a encargar de todo. Que preferís hacerlo por internet, en nuestra web, radiomaria.es, pestaña donativos, ahí vienen las formas de hacerlo. Ahí vienen los números de cuenta, se puede hacer por transferencia de internet, por Paypal, por Google Pay, por tarjeta de débito o crédito, por este sistema ya más reciente del Bizum, que tenemos el código 38 048. Pero lo hagáis como lo hagáis, os pedimos que de todas maneras llaméis después al 91 822 8010, para que sepamos que habéis hecho ese donativo y lo pongamos en nuestro contador. Porque si entráis en nuestra página web, radiomaria.es, lo primero que vais a encontrar es cómo va la mariatón. Y ahí veréis que ya hemos recogido lo que desde que empezamos se ha recolectado de vuestros donativos, son casi 173.000 euros. Viene el objetivo actual que es Guinea Ecuatorial, lo que se lleva y lo que falta. Entonces lo comunicáis y ahí lo ponemos. Pero antes de terminar, yo le quería preguntar a don José Ignacio, hay muchas veces personas que entienden esto mal y dicen, hombre, cuando todavía no se oye en todos los sitios de España, estamos pensando en otros países y hay que aclarar primero que no se ve que en España no tiene nada que ver con dinero, sino que son temas administrativos, legales, porque en cuanto hay posibilidad de poner una frecuencia, nosotros la ponemos porque enseguida hay oyentes generosos. Pero está bien eso de que pensemos en nosotros, el cristiano, el católico, no debe tener un corazón universal. Es como si un obispo dijera, yo no dejo ningún sacerdote irse misionero. ¿Qué piensan, don José Ignacio? Acabas de poner el ejemplo perfecto, porque en nuestra reunión de sacerdotes de San Juan de Avila, que la tuvimos el lunes pasado, pues recuerdo que salió el tema misionero y entonces yo dije eso, dije, vamos a ver, nosotros necesitamos sacerdotes, o sea, España necesita sacerdotes, pero ahora mismo si un sacerdote le dice al obispo, creo que tengo en mi corazón una llamada a la misión, el obispo le bendice y le dice, ve, ve, Dios proveerá, Dios proveerá. Es decir, creo que este es el estilo evangélico, el olvidarnos de nosotros mismos y el priorizar a quienes tengan más necesidad que nosotros. Eso yo creo que es evangelio puro. ¿Cómo crecer nosotros? Dándonos, olvidándonos de nosotros mismos. ¿Me vas a permitir que te comparte una cosa, Luis Fernando? Sí, sí. Tenemos ahora mismo el objetivo de Guinea Ecuatorial. Bueno, se da la circunstancia de que como Guinea Ecuatorial fue colonia española y ahí se habla español, aquí hay una tradición que es que cuando tenemos plenarias de la conferencia episcopal en España, suelen venir invitados algunos obispos de conferencias episcopales con las que hay alguna relación especial, ¿no? Igual viene uno de Portugal, viene uno de Italia, uno de Polonia suele venir también, y suele venir uno de Guinea Ecuatorial. Entonces, yo estoy acostumbrado a encontrarme, por lo menos una vez al año, con algún obispo de Guinea Ecuatorial que viene a Madrid, que comparte la plenaria de la conferencia episcopal y no te puedes imaginar cómo esos obispos que vienen siempre se acercan y te dicen y te comentan lo que supone para ellos la emisión en Guinea Ecuatorial de Radio María. O sea, es que siempre, 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 eso comenzó en Malabo, comenzó en Malabo la emisión, en Malabo es una isla, es una isla de Guinea Ecuatorial que tiene, pues ahí con una gran montaña, ¿no? No sé si es un volcán, una gran montaña con una altura muy grande y desde ella, allí se puso una antena y se conseguía entrar no solo en toda la isla, sino también en el continente, ¿no? También en el continente. Entonces, bueno, pues Guinea Ecuatorial se llevó, le pudimos dar de España muchísima programación que aquí hemos podido ir haciendo, entre ellas también, pues el catecismo de la Iglesia Católica que yo en sus años también expliqué, que ahora continúas tú, tú Luis Fernando, quiero decir. Y entonces, la verdad, es que el agradecimiento de ellos te impacta, te impacta decir, no saben ustedes, o sea, qué eficacia, esta es la eficacia de las hormiguitas, que están ahí, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego, ¿no? O sea, la perseverancia y la evangelización, que creo que eso es lo que hace Radio María, perseverancia, perseverancia, ¿no? Por eso a mí la palabra mariatón me suena a perseverancia, porque en una maratón hay que tener un ritmo constante, ritmo constante, ritmo constante, ¿no? O sea, no cansarnos de evangelizar, no cansarnos de ser generosos y de dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues permítame que te comparta esto, o sea, yo he sido testigo de cómo los obispos de Guinea Ecuatorial, cada vez que ponen el pie en España, se acercan para agradecerte y decir, madre mía, el bien que se está haciendo a través de Radio María, pues de una manera tan sencilla, tan humilde. Sí, en general, todos los obispos de estos países más necesitados, es que vamos, piden, vamos, nos dicen en la Familia Mundial que tienen una lista de espera de obispos pidiendo Radio María, porque claro, es que lo ven, es que lo ven, es que además esos territorios inmensos con pocos sacerdotes, es que Radio María es que, vaya, les lleva todo, les lleva la formación, que es tan importante, porque otra cosa que nos decían los obispos de allí, cuando empezó Radio María, es que aunque es la única nación de África con una mayoría inmensa católica, pero claro, las sectas ahí están al acecho, y un pueblo sin formación es presa, con la ignorancia, pues se caen las setas, en cambio dicen, oyendo Radio María, la gente está formándose y hace mucho bien, pues en efecto, vamos a ayudarles, se empezó en Malabo, luego ya en Bata, que es donde se pide una sede, no, perdón, en el propio Malabo, la sede de Malabo es la que está prestada, y el propio obispos regala el terreno, pero hay que construirla, y luego, o empezando por este otro lugar, que yo no conocía, sinceramente, nos decían ayer, que es el santuario mariano más importante del centro, de la región central de África, este santuario de Mongomo, y el obispo, don Juan Domingo, por lo mismo, pidiendo, por favor, que le ayudemos, son solo 50.000 euros, así que, si le parece, don José Ignacio, ahora pues vamos a dejar un momento musical, para que ya nuestros oyentes empiecen desde esta mañanita hasta las 12 de la noche, por favor, como decía don José Ignacio, es cuestión de perseverancia, por eso estamos aquí, dejándonos todo, la voz, y lo que haya que dejarse, pero que no falte de nuestra parte, esta generosidad, anoche, a ultimísima hora, nos decían que entraba un donativo de 800 euros, y ahora acaba de llegar ya uno de 500, de Pozuelo, de Alarcón, así que, por Guinea Ecuatorial, y para que pronto, nos podamos ir a ayudar a Oriente Próximo, ni más ni menos, que Nazaret e Irak, y luego, como en San Francisco Javier, nos vayamos a Extremo Oriente, Sri Lanka, y terminemos el lunes en Fátima, para eso, hay que ir corriendo ya, y por eso, hay un montón de voluntarios al teléfono, al 91 8 22 80 10, que esperan vuestro donativo, y le agradecemos a don José Ignacio, pues una vez más, esa perseverancia, empezó como cura, ¿verdad?, como párroco de Zumárraga, y luego obispo ya en tres lugares, aquí al pie del micro, y como tantas veces nos ha contado, es de las cosas del Ministerio Sacerdotal y Episcopal que más frutos ha visto, ¿verdad? Sí, la verdad es que soy testigo de ello, soy testigo como esa sinergia entre Ministerio Sacerdotal y Episcopal, y presencia en la radio, pues yo creo que multiplica, multiplica la vocación que Jesús nos dio de ganar almas para el Señor, de ir y evangelizar. Pues queridos oyentes, para que estos programas, esta oración, esta formación, estos programas, y en concreto de don José Ignacio, que llegan a América, que lleguen a toda África, que lleguen a tantos lugares del mundo, y en particular a esta nación de lengua española, os pedimos ese empujo, nos dejamos ese momento musical, y ya luego sigue don José Ignacio con su programa, y hoy ya sabéis, día especialísimo, a las 10 de la mañana celebro la misa, aquí en nuestra capillita, y todo muy intensivo, hasta las 12 de la noche, 91, 8, 22, 80, 10, un momento de música, para que podáis coger el teléfono, y luego ya escuchamos a don José Ignacio, muchas gracias José Ignacio, muy unidos, un fuerte abrazo, feliz día de San Juan de Ávila. Un abrazo Luis Fernando. Un abrazo Luis Fernando. Un abrazo Luis Fernando. I'm hoping you're open to understand me. You know I'm outspoken, you'll hit in plan B. It's not cool to know that your house could be your grave. Spread love amongst each other, and we could watch the children play. Who am I? Who are you? Who are we? All human beings. Who am I? Who are you? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como sabéis, Sexto Continente tiene su interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de Josinacio Munilla. También decir que los programas anteriores los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de Spotify, de iVoox, en el canal de YouTube de En Ti Confío. Y también os recuerdo, como siempre os digo, que hay una página web multimedia en la que intentamos hacer confluir por todas estas presencias que tenemos por un lado y por otro lado. ¿Y cómo se llama esa página web? Pues www.enticonfío.org. Allí también están los programas de Sexto Continente y tantas otras cosas. Bien, y después de este arranque especial que hemos tenido con la campaña de la Mariatón, a ver, mi primer comentario de reflexión sobre la actualidad de la vida de España, y no únicamente de la vida de España, sino de la vida del mundo hispano, porque yo creo que este programa de Radio María tiene también un seguimiento de las noticias del mundo hispano y no únicamente del hispano, obviamente, porque estamos en un mundo muy globalizado. A ver, la noticia de esta semana ha sido que el Tribunal Constitucional Español ha avalado la ley que se promulgó hace dos años, en España se promulgó una ley en abril hace dos años, en la que era la ley que se decía antiacoso, ¿no? Una ley que prohibía acosar a las mujeres que acuden a abortar. Como os podéis imaginar, a ninguno de nosotros se nos ocurriría estar a favor del acoso. Claro, el problema está en qué se entiende por eso de acoso. Claro, es una palabra que tiene una intencionalidad, ¿no? La intencionalidad de generar una sensación de que cualquier cosa que hagas es acoso. A quienes aprobaron esta ley les hubiese gustado poder decir explícitamente se prohíbe colocarse o hacer cualquier tipo de manifestación en los alrededores de una clínica abortista. Claro, como esa ley hubiese tenido una casi imposible compatibilidad con el ejercicio de la libertad de expresión, porque, claro, a ver cómo te cargas tú la Constitución, bueno, se la están cargando en otras muchísimas cosas, ¿eh? Pero bueno, como en aquel momento no tenían todavía la capacidad, ¿no?, desde un tribunal constitucional, de dar por bueno cualquier violación de la Constitución, como en aquel tiempo no lo tenían, pues entonces hicieron una ley en la que se decía que se prohíbe acosar. Obviamente, estamos de acuerdo, ya. Pero el grupo político Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad, pues afirmando que esa ley que dice que prohíbe acosar estaba formulada con un término que generaba, pues, una inseguridad, una inseguridad interpretativa muy grande, ¿eh? Porque, ¿qué se entiende por acosar? Es una especie de sentimiento subjetivo, como se entiende, ¿no? Cuando esto se tramitó, hubo, me recuerdo, ¿no?, pues algunas declaraciones, unas declaraciones totalmente falsas en el Senado, recuerdo, ¿no?, pues una senadora que allí, una senadora que presentaba esta ley, que decía como los grupos pro vida, los grupos pro vida se concentran alrededor de las clínicas abortistas, llamando asesinas a las mujeres que van a abortar, teniendo féretros, féretros de niños para, a ver, una mentira absoluta, completa y total. Eso es totalmente falso, ¿eh?, que eso haya ocurrido. La manera de concentrarse en torno a las clínicas abortistas es bien distinta. Y yo mismo he estado presente en alguna de esas concentraciones, ¿no? Y ha sido público y notorio que este servidor que os habla, yo he estado presente en alguna concentración aquí en Alicante, ¿no?, en torno a una clínica abortista y me he puesto, pues, en los alrededores de la clínica con algunos voluntarios, ¿no? Y me acuerdo que teníamos unos carteles entre manos que ponían, no estás sola, podemos ayudarte. De manera que si alguien que acudía a una clínica abortista y veía ese letrero, tuviese la oportunidad de decir, anda, alguien puede ayudarme en este embarazo, yo quizás este embarazo lo llevaría adelante si alguien me ayuda. Es que las circunstancias en las que estoy no tengo ayuda de nadie, ¿no? Y entonces, claro, pues es que ha habido bastantes casos en los que solamente por esa presencia allí, de estar rezando, de decir con un cartel, no estás sola, podemos ayudarte, solamente por eso, se han salvado muchas vidas humanas, se han salvado muchas vidas humanas. Acerca alguien y dice, ¿y cómo podéis ayudarme? Y anualmente se hace una celebración comunitaria de bautismos de los niños que se han salvado el año anterior. Entonces, a ver, ¿qué acoso? ¿Qué acoso? Entonces, acoso no es nada, sencillamente es dar la oportunidad de que haya una alternativa hecha con toda... Bueno, entonces a lo que iba el grupo, el grupo político Vox, presentó un recurso de inconstitucionalidad en el que alegaba que ahí había una ambigüedad, una ambigüedad calculada, porque a ver cómo se interpreta eso de que alguien se sienta acosado. Entonces, ¿qué? El Tribunal Constitucional ha respondido, ha respondido diciendo, bueno, pues rechazando ese recurso y, bueno, pues diciendo que sí, que la tipificación de lo que se entienda por acoso, pues que tiene también otras leyes en las que también se ha aprobado términos similares, con lo cual rechaza esa acusación de que la ley pueda ser inconstitucional porque un término tan, digamos, subjetivo pueda ser interpretado contra los derechos de expresión, etcétera, etcétera. Lo rechaza. Y no únicamente eso, sino que también la ley tenía otro detalle muy curioso y es que permitía que la denuncia de acoso no fuese presentada por la persona acosada. Una cosa es que una mujer que ha ido a abortar diga, a mí me han acosado ya, pero eso no ha existido nunca, una mujer que ha ido a abortar que haya dicho, a mí me han acosado. No, son las clínicas abortistas las que llaman a la policía y dicen, aquí están acosando afuera. Ya, o sea que la ley permite que se pueda actuar contra un delito de acoso sin que el acosado lo denuncie. O sea, siendo la clínica abortista la que diga, aquí están acosando. Entonces también eso se había presentado como un motivo de inconstitucionalidad. Y entonces también el Tribunal Constitucional, obviamente, que ya sabemos cómo está conformado, lo rechaza diciendo que sí, sí, que aunque no haya habido denuncia, se puede perseguir el delito de acoso porque en el fondo, bueno, pues se está protegiendo un derecho, un derecho de la sociedad, aunque no haya habido nadie que lo denuncie, se está protegiendo un derecho de la sociedad que es el derecho a la salud sexual reproductiva, ¿no? Bueno, es algo increíble, porque en el fondo lo que este recurso del grupo Vox decía ante el Tribunal Constitucional es que en el fondo, si resulta que va a ser la clínica la que denuncie y no las mujeres que han ido a abortar, se está violentando el derecho a la intimidad, a la intimidad de esa mujer que ha ido a abortar. Oye, respétala en su intimidad. ¿Y tú quién eres tu clínica para llamar a la policía y decir que esta mujer está siendo acosada? Bien, el Tribunal Constitucional ha hecho, ha dado un rechazo. Sí que ha habido cuatro magistrados que han votado en contra de este rechazo y han anunciado que tendrán un voto particular, que cuando lo salga pues ya lo comentaremos, si es que da motivo para ello. A ver, yo quiero decir un par de cosas. Primero, que estas cosas se hacen para asustar, para asustar, ¿eh? Porque lo que es cierto es que es obvio que tal y como se están haciendo esas concentraciones ante las clínicas abortistas, es obvio que en absoluto están acosando a nadie. Es obvio. Quiero recordar una cosa que es que cuando hace dos años se promulgó, ¿no? En concreto, en Vitoria, pues pasó un incidente y es que fuera de la clínica abortista de Vitoria, una clínica privada, digamos, se llamó a la policía autonómica, se le llamó a la policía autonómica para que alejase o impidiese, ¿no? Que en el entorno de la clínica hubiese unas personas que estaban con un letrero que decía no estás sola, podemos ayudarte. Es decir, vamos a ser claros, que les estaban quitando clientela, vamos. Les estaban quitando clientela y que las quitasen. Entonces, la Archaña, la policía autonómica, dio una orden de que no pudiesen estar a menos de 80 metros de la clínica. El grupo 40 días por la vida recurrió a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y entonces se le dio la razón al grupo de 40 días por la vida y le dijeron a la policía autonómica que no tienen, no es legal que le digan a alguien usted no puede ponerse a menos de 80 metros. Oiga, si está en un lugar, está en una acera y no está impidiendo el paso de nadie y sencillamente tiene un cartel que dice no estás sola, podemos ayudarte, no está infringiendo nada. Y entonces hay una resolución, repito, después de que se aprobase esta ley del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la que se dejó claro que esta ley no se inflige en absoluto cuando alguien realiza lo que de facto día a día se hace en estas presencias delante de las clínicas abortistas. Lo que ocurre es que estas leyes se promulgan para meter miedo, para dar la sensación de que alguien está violando la ley cuando no la está violando, porque además también es la manera después de retransmitir las noticias pues se viene a decir que es una ley que prohíbe la presencia en torno a una clínica abortista. A ver, no es verdad que diga eso, dice que no se puede acosar. Lo que pasa es que está dicho, obviamente está dicho, pues con una ambigüedad calculada, una ambigüedad calculada para que así se genere, pues bueno, pues esa especie de sensación de que se está delinquiendo cuando es absolutamente falso. En el fondo es una... ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Pues limitar nuestra libertad, meternos miedo, meternos miedo, imponer el pensamiento único, imponer e intentar acallar cualquier tipo de resistencia frente a ese pensamiento único. Y eso sí, proteger, proteger y proteger a las clínicas abortistas, que claro, que tienen una especie de negocio que puede estar viéndose en peligro. La verdad es que esta es la clave, al final existe una internacional de las clínicas abortistas, etcétera, que es terrible. José María Nieto, humorista del diario ABC, publicó, cuando se aprobó esta ley, publicó una viñeta, una de sus viñetas maravillosa, en la que se ve alguien que está con un cartel fuera de una clínica abortista y pone, sí a la vida, ¿no? Sí a la vida en su cartel. Entonces se asoma un supuesto médico abortista lleno de cuchillos y utensilios, ¿no? Un matarife, ¿no? Cuchillos y utensilios con los que se matan a los niños en el seno de sus madres. Se asoma por la ventana, ve a ese provida que está con esa pancarta de sí a la vida y dice, y ya están otra vez esos monstruos provida quitándonos clientelas, clientes, ¿no? Bueno, creo que fue una viñeta valiente, clarificadora, de decir aquí qué es lo que en realidad está en juego. Bueno, pues vamos adelante con esta edición especial, esta edición del programa. Hoy es San Juan de Ávila, como decíamos al arranque del programa, patrono del clero español, alguien que vivió ese momento, ese siglo de oro de España, en el que los santos se encontraron entre ellos, se estimularon, porque la santidad es estimulante, ¿eh? Es estimulante. Os voy a compartir una frase que para mí es una joya, una joya. Mi frase favorita de San Juan de Ávila, ¿de acuerdo? Os comparto la que para mí es la perla preciosa de tantos escritos. Él dice, dice en una de sus obras, En la olla hirviendo no paran las moscas. ¿A qué se refiere? Si tu corazón está hirviendo, si tu corazón está hirviendo en el amor de Dios, Si estás enamorado, allí no paran las moscas. Esas moscas de las tentaciones que nos rondan, nos rondan porque nuestro corazón es tibio, es tibio. Si fuésemos unos enamorados del Señor, las moscas no andarían rondando tanto, ¿no? Guardad en vuestro corazón esta frase, que me parece que es una joya, ¿no? Es una llamada a reenamorarnos, a descubrir el amor primero. Pero, dice San Juan de Ávila, en la olla hirviendo no paran las moscas. Entonces, pedimos a Dios que nos dé la gracia de tener un corazón enamorado. Vamos a escuchar, en este día del clero español, esta canción preciosa de Marco Frisina, Te seguiré. Una respuesta, la llamada del Señor que nos dice, ven y sígueme. Y lo digo porque San Juan de Ávila es patrono del clero español. Y sé que también este programa lo estarán escuchando jóvenes que están siendo llamados por el Señor. Entonces, escucha este canto, ¿no? En el que nosotros nos unimos a esta respuesta. Señor, te seguiré. A donde tú digas, a donde quiera que vayas, yo estaré contigo. Lo escuchamos. ¡Gracias! 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 Bueno, una maravilla esta canción de Marco Frisina, Te seguiré, Señor. Vamos a tener en este momento, en los minutos que faltan para el programa de Sexto Continente, vamos a hacer un comentario de una noticia publicada en Religión en Libertad, en la que se nos da cuenta del contenido de un libro que tiene un título que vais a decir yo, yo, me lo pido, me lo pido para mí, eh. Dice el título, paciencia de Dios, impaciencia de los hombres. A ver, ¿cómo alcanzar la paciencia? ¿Cómo alcanzar la paciencia? ¿Qué fácil es perder la paciencia? Bueno, pues hay un sacerdote mexicano de Guadalajara, llamado Eduardo Díaz Covarrubias, pues que ha escrito un libro con este título, Paciencia de Dios, impaciencia de los hombres. Y Religión en Libertad ha hecho el servicio de dar ocho claves, ocho claves de este libro, ocho claves que yo brevemente, pues, si harán diez minutos, las comparto con vosotros. Y son las siguientes. La primera, la paciencia en la oración. ¿Tú quieres ganar, quieres tener paciencia en tu vida? A ver, comienza por aquí. La paciencia en la oración. Rezar con paciencia perseverante, muchas veces es la educación en la paciencia. Te quejas, ¿no?, de que no tienes paciencia con los demás si no tienes paciencia para hacer oración. A ver, comienza por ahí. Jesús dice, ¿no?, Mateo 7, 7. Pedís y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. O sea, es decir, sé perseverante, perseverante y perseverante en la oración. Y eso va a educar, va a educar tu paciencia. Dios, ¿por qué Dios retarda en concedernos aquello que le pedimos? Porque está haciendo también de la perseverancia en la oración un lugar en el que se forja nuestra paciencia, en el que nos vamos madurando. Es aprender a confiar en Dios, en la perseverancia de la oración. Ese es el primer consejo. Segundo, paciencia en las contrariedades cotidianas. Las cosas aparentemente nimias, ¿no? Yo qué sé, pues que estás atrapado en un atasco de tráfico, en medio de coches, y es que te pones frenético, te pones frenético a ver, que ya sabemos cómo está el tráfico, que ya sabemos cómo están las cosas. Qué importante es que uno afronte las contrariedades de la vida. ¿Cómo tiene que hacer eso? Pues sumergido en Dios, mirando las cosas desde una perspectiva divina. Tú imagínate cómo ver a Dios desde arriba, que tú estás metido ahí, no sé qué, M40, M50, M30, estás ahí metido en un coche. A ver, ¿cómo mira eso Dios desde arriba? A ver, ríete un poco de ti mismo. Ríete un poco de ti mismo. Mira las cosas con perspectiva de eternidad, ¿no? Levanta el zoom y míralo desde arriba, ¿no? Estamos llamados a vivir los momentos de nuestra vida, pero vistos en una dimensión superior, ¿no? Nosotros vemos la realidad en dos dimensiones, largo por ancho. A ver, no, que tenemos que ver una tercera y una cuarta dimensión. Estoy aquí yo en este coche metido aquí. A ver, que Dios está por encima. Por lo tanto, la paciencia en las contrariedades cotidianas se labra cuando uno tiene esa perspectiva superior. Las cosas las tengo que ver desde los ojos de Dios. Tercer consejo. La paciencia en las tentaciones. En las tentaciones, ¿no? A nosotros nos gustaría que eso que para mí es una espina que tengo ahí clavada, ¿no? Una piedrita que tengo metida en el zapato. A ver, pero ¿cuándo me van a quitar esta piedrita del zapato? Esa espina que tengo ahí clavada. Quítamela. Quítamela, ¿no? Que eso es lo de San Pablo. Tenía yo una espina clavada en la carne y le pedí a Dios por tres veces, quítame esa espina. Y por tres veces el Señor me dijo, te basta mi gracia. Venga, tira para adelante, ¿no? Es decir, saber confiar en Dios en medio de las tentaciones ya es estar venciendo. O sea, saber que Dios se sirve de esa piedrita del zapato y de esa espina, se sirve para forjar en mí la confianza, en que Dios está conmigo, Dios está conmigo, no me deja de la mano. Entonces, no maldigas esa piedrecita de tu zapato o esa espina que te tiene clavada. No. Piensa, ¿no?, que Dios las ha permitido, no las ha querido, las ha permitido para que tú crezcas en confianza en Dios. Si Él te dice, yo no te dejaré nunca de la mano. Cuarto consejo, la paciencia en el sufrimiento. Obviamente, ¿no? Sufrimiento, imagínate, pues, lo que es la enfermedad, lo que es la fragilidad, ¿no? Y dice San Pablo en 2 Corintios 4, 16. Aunque el hombre exterior se vaya desmoronando, el interior se va renovando de día en día. Es decir, a ver, en mi enfermedad, en mi fragilidad, ten paciencia, porque el Espíritu Santo está esculpiendo la figura de Cristo, de Cristo crucificado en mí. Entonces, tener esta visión de fe es clave para poder tener paciencia, ¿no? Dios está haciendo su obra en nosotros, aunque el dolor, el sufrimiento nos pueda parecer insoportable. O sea, este sufrimiento me está asemejando, me está configurando a la cruz de Jesucristo. Una visión de fe clave. Quinto punto. La paciencia ante los defectos del prójimo. Madre mía, eh, 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 aquí un tema clave, ¿no? Primero, perdón, primeramente me salta uno. Paciencia ante los defectos propios, antes de los del prójimo. Primero ante los defectos propios. Bueno, decir una cosa, que aquí hay un binomio que se alimenta mutuamente, ¿no? La humildad nos lleva a la paciencia y la paciencia nos hace humildes. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la humildad o la paciencia? A ver, las dos cosas se alimentan mutuamente. La humildad da a luz a la paciencia y la paciencia permite, ¿no? Nos hace humildes. ¿Qué es primero, la humildad o la paciencia? Creo que la humildad es la más determinante, pero ciertamente, ¿no? Para poder ser humilde hay que ser paciente también, ¿eh? Hay que ser paciente. Bueno, creo que esta es una de las claves, ¿no? O sea, es decir, crecer en humildad para poder tener paciencia con nosotros mismos, conmigo mismo, para que yo me acepte a mí mismo, me acepte a mí mismo como soy y me huya de narcisismos y al mismo tiempo huya de desesperaciones. Porque a veces el narcisismo se manifiesta de dos maneras, ¿no? pensar que yo tengo que ser alguien envidiado por los demás o que yo no valgo para nada, no sirvo para nada, soy una porquería. No, a ver, ten paciencia con los defectos propios, ¿no? Ten paciencia, sea humilde porque yo me amo a mí mismo porque Dios me ama, pero al mismo tiempo sé que sé de mi fragilidad y desconfío de mi fragilidad. Desconfío de mí y confío en el amor que Dios me tiene. Eso es lo que me lleva a tener la paciencia con mis propios defectos. Sexto punto. La paciencia con los defectos del prójimo. Que digo que esto es un poco la estrella, porque nos suele parecer que a mí el que me pone a prueba en mi paciencia son los demás. ¿A que sí? ¿A que esto suele ser lo más frecuente? Pensar que el enemigo de tu paciencia son los demás. Y es un error, ¿eh? ¿Por qué no te fijas en el tema de tu paciencia y perseverancia en la oración? ¿Por qué no te fijas en eso? ¿No te fijas en en la paciencia ante las contrariedades del día a día? ¿Te he puesto el caso antes del atasco ese en el que estás metido en el coche? Ahí también se juega la paciencia, ¿eh? Y también se juega la paciencia con tus sufrimientos y con tus propios defectos. Pero a nosotros nos parece que donde se juega la paciencia es ante los defectos del prójimo, ¿no? Y eso, pues hay que empezar por decir que no es verdad. La paciencia depende de nosotros mismos, no de los demás. O sea, no es verdad que el enemigo de tu paz interior sea ese que está en frente tuyo. No, el enemigo de tu paz interior es tú mismo. Entonces, nos distraemos muchas veces, nos distraemos, ¿no? con las provocaciones que los demás hacen, que ponen a prueba nuestra paciencia, claro, nos concentramos en eso y minimizamos que esa trinchera, esa trinchera en la que tengo que luchar contra la impaciencia pasa por el centro de mi corazón. La trinchera entre la paciencia y la impaciencia pasa por dentro de mí. No es que está de mí con los de fuera. No, con mí con los de fuera no. Está de mí, conmigo mismo. Ahí está la frontera entre la paciencia y la impaciencia. Séptimo punto, la paciencia en el apostolado, en el apostolado, en ser testigos de Jesús. Hemos hablado en este programa de la mariatón, de ser perseverante como si fuese una maratón en nuestra capacidad de evangelizar, evangelizar, evangelizar. Venga, pico, pala, pico, pala. No nos vamos a cansar de predicar el evangelio y de que cuando venga el Señor el último día y nos encuentre a buscarnos, nos encuentre evangelizando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que no nos tenemos que desanimar, que ninguna amenaza nos debe de desanimar y que a veces, pues cuando tú evangelizas, las redes salen llenas y entonces eso puede ser un estímulo y cuando las redes salen aparentemente vacías, pues entonces uno dice, va, ¿para qué voy a seguir pescando? ¿Para qué voy a seguir pescando? Si aquí nadie, aquí nadie se mueve el corazón, ¿no? Y entonces dejo de echar las redes. A ver, echar las redes al otro lado de la barca. Pero si hemos estado toda la noche bregando y no hemos sacado nada, echar las redes al otro lado de la barca. O sea, es importantísimo la paciencia en el apostolado. ¿Por qué? Porque en el fondo si es el amor de Dios el que a mí me mueve, yo predico a tiempo y a destiempo. Predico con muchos frutos o predico sin ningún fruto, no me importa porque yo no busco mi éxito. La famosa frase de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? A mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Me ha pedido que sea fiel. Entonces yo voy a seguir, voy a tener paciencia en el apostolado. Y por último, el punto octavo, paciencia en la vida familiar. Dice, paciencia en la vida familiar. ¿Por qué? A ver, ¿esto cómo se hace? Pues haciendo una especie de hordagola grande que dicen los jugadores del mus, ¿no? O sea, Dios no nos convoca para convivir con los demás en la familia. No solo nos convoca para convivir, sino para darnos a los demás, para vivir para los demás. Entonces, si yo tengo un modelo de familia en el que yo únicamente convivo con los demás, te digo yo que vas a tener muchos roces de impaciencia. Porque en el fondo, si yo estoy, mira, aquí estamos muchos en casa que hoy me toca a mí ser egoísta, mañana te toca a ti mis comodidades, tus comodidades, tenemos que negociar nuestros metros cuadrados y nuestras cuotas de hedonismo, nuestras cuotas de egoísmos. Tenemos que negociar esas cuotas. Así, eso es una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque tienes como objetivo que en la familia hay una convivencia, un equilibrio difícil entre egoísmos. Así no se puede vivir. O sea, la paciencia en la familia se alcanza cuando uno tiene como objetivo no convivir, no, no, sino vivir para los demás. Entonces, claro, la abnegación, el espíritu de sacrificio hace imposible la paciencia. Pero como tengas un modelo de vida en el que yo he olvidado que mi familia es el lugar en el que tengo que entregar la vida, entonces la paciencia va a ser imposible. Bueno, pues es una reflexión interesante la de este libro de paciencia de Dios, impaciencia de los hombres. Así tiene el título, ¿no? Ese libro. Y al final, pues la conclusión que se saca en este libro es que, señores, seamos perseverantes. Hay una, entre los montañeros, ¿no? Hay una máxima que dice cuidado con el desaliento que estás a punto de abandonar cuando ya dices no puedo, no puedo llegar a la cima, no puedo llegar a la cima. Cuidado, porque cuando estás a punto, cuando estás con mayor tentación de abandonar es cuando estás más cerca de llegar a la cima. Nunca como ahora habías estado tan cerca de llegar a la cima y es ahora cuando tienes la tentación de abandonarlo, así nos tienta el maligno de impaciencia. Pero si estás más cerca que nunca de alcanzar la cima, te das cuenta que ahora empiezas a decir no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, por eso es una llamada a la perseverancia. Al final, la paciencia es una llamada a la perseverancia. Podríamos decir que la paciencia es hija de la humildad y madre de la perseverancia. Madre de la perseverancia. Lo cual quiere decir que la perseverancia es nieta de la humildad, si se me permite la expresión. Bueno, Mónica, estamos ya con el programa de sexto continente concluyendo y a ti que estás ahí que estaréis cogiendo llamadas para participar de la mariatón, etcétera. A ver, nos puedes decir cómo va la cosa, cómo va la campaña para en este momento tenemos el objetivo de cubrir esa ayuda que se nos ha pedido desde Guinea Ecuatorial. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues recordamos que el objetivo es de 130.000 euros y hasta el momento se han recaudado 33.500, más o menos un 25%. Eso significa que todavía hay que apretar un poquito las tuercas sin tener la impaciencia del hombre, ¿verdad, Monseñor? Con la confianza en Dios, pero que no decaiga porque ahora tenemos voluntarios en la centralita virtual en ese teléfono de atención al oyente 91-822-8010 y hay líneas libres. Pues nada, ¿cuál es el teléfono que se puede llamar? 91-822-8010. Pues muy bien, hemos concluido este programa especial de Sexto Continente y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza en Radio María Sexto Continente dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. ¡Gracias por ver el video!